En la frontera del Estado de México y Michoacán, se localiza la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Uno de los santuarios más conocidos es el de Sierra Chincúa. La temporada de noviembre a marzo se vuelve importante para las familias de alrededor de Sierra Chincúa porque el ingreso que reciben del turismo es su principal sustento. Yo soy guía, mi padre y mi hermano también, mis hermanas y mi madre tienen, rentan un restaurante para que vendan comida y nosotros nos dedicamos a la, como somos guías a la gente que quiere, gusta comer algo, lo llevamos y así es como trabajamos. Pues en el día completo por todo lo que gano son unos 300 o 400. Pero no solo el guiar turistas y la venta de alimentos representa un ingreso para los pobladores, también existe otra manera, la cual es más complicada. Antes, antes de que estuviera abierto al público como los de aquí, pues los de aquí se les hacía raro esta mariposa porque pues no sabían ni de dónde venían, pues los de allá de Canadá y de Estados Unidos no sabían para dónde iban, así que decidieron etiquetarlas. Bueno, depende, hay azul, hay roja, hay verde y hay blanca. La azul vale 20 pesos, la roja vale 150 y la verde vale 200 y la blanca esa vale 200 también. Su abuelo, quien es ejidatario y vigilante del santuario, coincide. La etiqueta es redondita, es chiquita, pues es una muy pequeñita que se la ponen en sus alitas. Pues sí, luego a veces sí nos ayudan por ahí, pues como son propinas voluntarias, aquí no tenemos así un, pues que digamos una tarifa de que se va a pagar. Cuando no hay, pues este, nos ponemos a, en tiempo de las aguas, nos ponemos a reforestar, a hacer brechas de contraincendios o así, pues cuidar que no se vaya a traslumbre o todo eso, es el cuidado que tenemos. Sin embargo, los pobladores temen que su actividad económica pueda verse afectada con el incremento de la actividad minera que rodea el santuario, ya que en la zona se encuentran vetas de oro y plata. Este es un santuario y se tiene que respetar, entonces así, este, esto es para todos, no solamente para nosotros, pero está a nivel mundial para todos. Con información e imágenes de Sandra Santana, Notimex. Gracias. 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 Gracias.